Hola YouTube, me llamo Diego, estamos aquí en Recuerdas de Lego Nichago Ayer fuimos antes de Lego Nichago, luego ya ya transformamos de Avatar y ya transformamos de Amanduras Y encontré de Amandura, Eloy y Nichabede, pues nada más todo el personaje de Lego Nichago Solo le pregunta, ah cierto, de comentarios dijo de, ya no hay el like, ya no hay comentarios Y dijo eso de YouTube, la ley copa, dijo eso, y pues dijo eso de la ley copa, ya no hagas el YouTube, ya no hagas nada Es que YouTube es de la ley copa, dice, ay no, pero los niños de la ley copa, pero no soy el niño, pero yo soy el joven, yo soy el joven de adulto Y entonces, déjame abajo en los comentarios, por favor, por favor YouTube, por favor, toma like, suscríbete ahora Y te veo ahora más tarde, de, de, al ratito, y pues de Lego Nichago, o así lo practicamos Bueno YouTube, adiós, toma like, y adiós, bye